Nosotros queremos contenidos que conecten con la audiencia, que tengan emociones fuertes y que se identifiquen con la audiencia y ahí ya entró cruzando los límites. Cruzando los límites es una serie de 12 horas de Midasel que trata uno de los temas más actuales en este momento y es lo que los problemas que tenemos con nuestros adolescentes. Entonces va a haber una doctora que trabaja en una clínica con este tipo de paciente, una doctora que se reinventó de su problema. Ella tuvo problemas de esquizofrenia muy fuertes cuando tenía 15 años, lo logró superar con su medicación y dedicó su vida a ayudar a otras personas como ella. Entonces es una serie que si bien te conecta con esta parte dolorosa y dura de nuestros adolescentes de hoy en día, también es una esperanza. Es una esperanza y que demuestra que por cada problema que tenemos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar grandes talentos.